Héctor y Tito, Luritún y Noriega, con más flow. Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nene, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena, vámonos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena, Perreo pa' los nene, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena, Dale Morena que nos sumo a Fuegote. Morena dale con tus técnicas que yo tengo tus tácticas. Dale, vos te la aceptas la automática. Yo soy tu taza, mami, dale mi lunática. Dale Morena que tú eres mi psicótica. Baila Morena, Baila Morena, tu signo vital. Pa' que boteaste con lo anormale. Que está buscando que el Moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, ¡tontale! Dale Morena, tira un chagote. Dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Que mucho toque en estos dos tapotes. Dale, tranquilo, dale a Fuegote. Dale Morena que tu bolsa te tope. Dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Vos te la que seguí yo cocorote. A donde lo pillemos nos vamos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nene, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Morena, vámonos a Fuegote. Baila Morena, Baila Morena. Perreo pa' los nene, perreo pa' la antena. Baila Morena, Baila Morena. Dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno. No pares Moreno. Dale Moreno, dale Moreno. Dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Dale Moreno, dale Moreno, dale Moreno. No pares Moreno. Dale Moreno, dale Moreno. Dale Moreno que nos sumo a Fuegote. Y a tu mirada con la mía están saciándose, tu perro asado con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Y a tu mirada con la mía están saciándose, tu perro asado con mi piel y sofocándose. Y en la noche me imagino devorándote, atrapándote, provocándote. Héctor y Tito, Luni, tú y no llega, con Pablo. Tranquilo muchachos, que pronto vienen las devoluciones. De tu moreno, pa' mi morena. Toma morena, con más flow. Luni, tú y no llega. Con más flow, Luni, tú y no llega. Con más flow, Luni, tú y no llega. Con más flow, Luni, tú y no llega. Morena, ya no escucho tus signos, dale. Pa' que fronteaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, morena, dirupe al bote. Dale, moreno, que nos firma a Fuegote. De mucho romper en el gozo tapote. Dale, bambino, dale a Fuegote. Dale, morena, que en su rol se te note. Dale, moreno, que nos firma a Fuegote. Dale, morena, que tú eres muy hipótesis. Morena, ya no escucho tus signos, dale. Pa' que fronteaste con los anormales. Estás buscando que el moreno te acorrale. Y ya tú sabes, dale, don, dale. Dale, morena, dirupe al bote. Dale, moreno, que nos firma a Fuegote. De mucho romper en el gozo tapote. Aún se lo pillemos, nos vamos a Fuegote. Baila, morena, baila, morena. Perreo pa' tu nene, perreo pa' la nena. Baila, morena, baila.